Continuando con la explicación de los chicos de semate de octavo grado por mi asistente vamos a explicar el siguiente problemita que tiene que ver con el 2.4 aplicación de sistemas de ecuaciones en arimética parte 2 y lo vamos a hacer de la siguiente manera esperando que cada uno de los chicos se me acomoden por ahí verdad mi asistente porque en este momento no vamos a echar ese piquete como decía mi abuelito verdad ahora en la granja del Tillo de Carlos se han acomodado 525 huevos en cartones pequeños y grandes ¿Qué te parece mi asistente si venimos nosotros y decimos lo siguiente? si nosotros seguimos leyendo dice de que a razón de 3 medio si en los cartones pequeños se acomodaron 15 huevos y en los grandes 30 ojo lo que dice aquí ¿Cuántos cartones pequeños y cuántos grandes se utilizaron? le vamos a llamar nosotros Cax cantidad de cartones pequeños vamos a hacer bien la S mi asistente ahí está ahora hice a Y cantidad de cartones grandes identificado lo que es X y Y mi asistente ¿Qué te parece si empezamos nosotros a formar lo que es la ecuación? como por ejemplo dice en la granja del Tillo de Carlos se han acomodado 525 huevos en cartones pequeños y grandes a razón ojo lo que está diciendo a razón de 3 medio o sea que estaríamos hablando en este caso la razón quedaría como mi asistente como nosotros digamos X que sería cantidad de cartones pequeños 2 punto Y cantidad de cartones grande y este tiene que ser igual ¿A qué? a lo que tenemos aquí que sería 3 medio es lo mismo decir mi asistente 3 2 punto 2 ahí lo tenemos ahora luego decimos lo siguiente vamos a decir 2 X o sea 2 X igual 3 Y y prácticamente mi asistente podemos decir nosotros que aquí tenemos lo que es nuestra primera ecuación ahora ¿y cuál sería la segunda ecuación? veamos pues dice si en los cartones pequeños ah se está refiriendo a X cantidad de cartones pequeños si en los cartones pequeños se acomodaron 15 huevos ah o sea 15 X no hay que perder de vista que X sería la cantidad de cartones pequeños y como dice de que se acomodaron 15 huevos o sea 15 X y en los grandes ah se está refiriendo a Y ¿cuánto? 30 ah o sea 30 Y ahora y como dice en la gran calentillo de Carlos se han acomodado 525 huevos en cartones pequeños y grandes o sea de que esto tiene que ser igual a 525 huevos mi asistente entonces aquí solo basta que nosotros pongamos bueno como dice de que si en los cartones pequeños se acomodaron 15 huevos o sea aquí lo tenemos 15 X y en los grandes 30 o sea 30 Y o sea hay que sumar mi asistente ahora y si nosotros efectuamos esta suma estaríamos obteniendo lo que es que lo que se acomodaron en total que son cuánto veamos 525 huevos que aquí lo tenemos mi asistente ahora y aquí tenemos lo que es nuestra segunda ecuación por lo tanto para ir aterrizando como decía mi abuelito por ahí pues podemos decir nosotros de que el sistema nos va a quedar de la siguiente manera la primera ecuación que es 2X igual a 3Y 15 X más 30 Y tiene que ser igual a 525 ahora y que te parece mi asistente si en la primera ecuación que sería 2X más 3Y despejemos X o sea vamos a decir despejando X en 1 o sea en la ecuación 1 que sería 2X igual a 3Y ahora y cuando yo hablo de despejar mi asistente eso significa de que tenemos que dejar a X solita por lo tanto como el 2 está multiplicando va a pasar a dividir o sea que me va a quedar X va a ser igual a que a 3 medio Y ahí lo trae ahora después de haber despejado en X mi asistente vamos a sustituir sustituir X que despejamos ¿a dónde? en 2 o sea en la ecuación 2 y cuál sería la ecuación 2 mi asistente aquí lo tenemos que es 15X más 30Y igual a 525 ahora luego decimos 15 y en vez de X vamos a poner 3 medio Y más 30Y va a ser igual a 525 luego decimos nosotros lo siguiente ¿cuánto es 15 por 3? eso va a ser igual a 45 medio Y más 30Y va a ser igual a 525 ahora nos vamos a dar cuenta mi asistente de que el mínimo común múltiplo es el 2 si nosotros colocamos aquí 1 como denominador y 1 como denominador o sea el mínimo común múltiplo de los denominadores es el 2 ahí lo tenemos luego nos echamos el siguiente piquetazo vamos a dividir la pizarra así mi asistente para que los chicos no se vayan a confundir ¿verdad? ahora decimos 2 entre 2 ese va a ser igual a 1 y 1 por 45 sería que 45 que más el mínimo común múltiplo que es 2 o sea 2 entre 1 es igual a 2 y 2 por 30Y eso va a ser igual a 60Y igual y 2 entre 1 mi asistente eso va a ser igual a 2 y si multiplicamos 2 por 525 y eso va a dar 1050 ahora luego vamos a sumar aquí mi asistente ¿qué te parece? 45 más 60 eso va a ser igual a 105Y igual 1050 ahora este está multiplicando pasa a dividir por tal razón decimos que Y va a ser igual a 1050 entre entre 105 repito este está multiplicando pasa a dividir ahí lo tenemos y esto ¿a qué va a ser igual? esto va a ser igual mi asistente a que nosotros digamos 10 ¿y qué significa eso? eso significa de que si nos decía que Y es igual a cantidad de cartones grande entonces podemos decir nosotros de que como nosotros observamos ahí en la pregunta dice ¿cuántos cartones pequeños y cuántos grandes se utilizaron? bueno podemos decir como respuesta mi asistente de que se utilizaron 10 ¿y quién es ya mi asistente? veamos cartones grandes 10 cartones grandes ahora ¿y qué te parece si encontramos en el caso de X pero ante mi asistente movámonos un poquitito para que los chicos vean el piquete que nos vamos a echar mi asistente para que tengamos más espacio ahí lo tenemos mi asistente no te muevas mucho ahí está mi estimado ahora luego decimos lo siguiente bueno venimos nosotros y decimos vamos a a encontrar el valor de X ¿dónde? bueno ¿qué te parece si lo encontramos? se darán cuenta de que aquí tenemos ya lo que es esta expresión que me dice de que X va a ser igual a ¿qué? a 3 medio Y o sea de que decimos X va a ser igual 3 medio y de en vez de Y vamos a ponerlo así en paréntesis mi asistente porque este es un producto y en vez de Y vamos a poner 10 que serían los los 10 cartones grandes ¿verdad? vamos a poner el 10 luego esto que va a ser igual a que nosotros digamos aquí podemos simplificar mitad 5 mitad 1 entonces me queda 5 por 3 es 15 y 15 entre 1 eso va a ser igual a 15 ¿y qué significa eso? eso significa que el valor de X es que aquí lo tenemos es 15 y ¿quién es X? cantidad de cartones pequeños y si nos dice ¿cuántos cartones pequeños y cuántos grandes se utilizaron? bueno se utilizaron 10 cartones grandes que sería Y y 15 cartones pequeños y de esta forma verdad mi asistente estamos complaciendo a todos nuestros suscriptores fieles bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao y ¡h from